Hola a todos, aquí comiéndome pues un manisito, unas pasitas, unas almendritas para darles sabor a este programa. Un saludo muy especial y muy fraternal para cada uno de ustedes, saben que los quiero mucho, saben que oro por ustedes y les pido que oren por mí. Muy bien, bienvenidos a este programa. Hoy les quiero compartir un tema bien interesante, no cual tema, eso está mal dicho, no me gusta, eso no es un tema, experiencia. Que he titulado de esta manera, escucha, escucha esto. Jesús, el mejor médico. Jesús, el mejor cirujano. Jesús, el mejor psiquiatra. Jesús, el mejor psicólogo. Jesús, el mejor fisiatra. Jesús, el mejor entrenador físico. Jesús, Jesús. Jesús de Nazaret, el mejor médico. Te invito para que busques allá en la Sagrada Escritura, en la Biblia, el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. Escucha qué tan bonito este texto bíblico. Terminada la travesía. Terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaré y atracaron. Cuando desembarcaron, la gente los reconoció, palabra clave. Recorriendo toda la región, le fueron llevando en camilla a todos los enfermos, hasta el lugar donde había oído que se encontraba. En cualquier pueblo, ciudad o campo por donde pasaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejara tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban, se sanaban. Quiero, quiero que escuches esto en oración. Y los que lo tocaban, se sanaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tiene Jesús? Él lo busca a la gente. La gente se entera que llega y llegan donde está Él. Y le llevan enfermos, tullidos, paralíticos. Y todos absolutamente lo quieren tocar. ¿Por qué? ¿Por qué quieren tocar a Jesús? Porque Jesús es el médico de las almas y de los cuerpos. Mis amores, te quiero decir algo con mucho cariño. Y además lo debo decir porque me parece que tengo que ser responsable con ustedes. Si tú te sientes enfermo o enferma, lo primero es buscar el médico. Hay que buscar el médico, hay que ir al hospital, hay que tomarse los medicamentos, hay que hacerse los tratamientos que el médico le diga a uno, que le indique a uno. Bueno, eso no tiene vuelta de hoja. Eso no lo vamos a poner en discusión. Pero a la par con eso, busca a Dios, pégate de Dios, únete a Dios y te vas a dar cuenta que te sanas. La medicina es obra de Dios. Esos médicos, esos médicos que te atienden, que te han atendido en algún momento, en un hospital, en una clínica. Esa niña que te ha canalizado la vena. Esa niña que te ha cambiado los pañales porque no puedes hacer popó por sí mismo. No, ahí está la mano de Dios. Todas esas personas que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los hogares geriátricos, en los hogares de paso, cuidando enfermos, son una extensión, escucha esto, una prolongación de Dios, del amor de Dios. Y lo digo porque muchas veces la gente se le acerca a uno y le dice, ah, no, padre, yo solo confío en Dios y yo no me voy a tomar ese medicamento. Irresponsable. Uy, qué regaño nos pegó el padre Carlos. Eso es irresponsabilidad. La fe va acompañada de esos procesos. Dios, ojo pues, pero yo quiero que entiendas hoy que a la par con la medicina, con los medicamentos, con los tratamientos, hay un médico que te quiere mucho y te quiere sanar y se llama Jesús de Nazaret. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Si Dios quiere, escríbeme, escríbeme. ¿Qué opinas de este programa? Y ahí te vamos respondiendo. Sin más preámbulos, bueno, ¿cómo así que preámbulos, no? Si ya terminamos, nos vemos mañana.